Estamos acá en Procel, Manaví, Ecuador y lo vemos a Félix Jr. que está posando para las vacas, o al lado de las vacas. Félix, ¿cómo se llaman esos animalitos que están allá? Se llaman vacas. ¿Y si es macho? Vaco. ¡Toro! Dime Félix, ¿de la vaca qué nomás se puede obtener de alimento para el ser humano? Leche. Leche, qué bien. ¿Y qué más? Queso. Queso. Mantequilla. Mantequilla. Y algunas cosas más. Ya, carne. De la vaca se saca la carne, se hace caldo de pata. ¿Qué más se hace de la vaca? Guatita. Guatita. Mondongo también. Ese, mondongo. Este, también este, pues el hígado. Mmm, también se hace el hígado. Guau. ¿Y si te gusta la carne de vaca? Sí. Recomienda a todos tus amigos. Recomienda, recomienda a todos tus amigos de allá de la escuela. Que coman leche y vaca. Que siempre coman la vaca. Ah, ya. Que siempre coman carne de vaca y leche de vaca. La leche proteína. Que bonito como se ven las vacas aquí en Procel. Todas están acostaditas. Están en su hora de recreo. Así es. Aquí en Procel, Manaví. Ope.